Amigos, soy Estefany Aguilar y junto a Yanet, María y Gabriela presentamos el cuarto volumen del grupo Las Sabrositas y los Coquetos del Baño sin copias ni imitaciones para ti Presentan el cuarto volumen de la más grande, la más hermosa y triunfadora La Reina Internacional del Baño, Estefany Aguilar y Las Sabrositas con su danza original, recorriendo todo el mundo junto al marco musical más ganador, Los Coquetos del Baño bajo la dirección del maestro Primar Aguilar Pasto creador del Baño Sabrosito prepárate para cantar, bailar y llorar con sus nuevos éxitos que te harán vibrar de emoción con ustedes Estefany Aguilar, la campeona del dueño encantando y enamorando con su danza original Las Sabrositas y los Coquetos del Baño presentando el volumen que pronto será el más envidiado e imitado con los Cholitos más bailadores del momento el Cholo Flaquito el Cholo Amoroso y la revelación del momento con solo nueve años ¡Chasquito! Esta es la fusión más asolladora de Bolivia P.O. Bell y J.B. Producciones representando solo a los mejores ¡No intentes imitarnos!